Yo estoy ayer como un hombre que trabajó. Yo estoy ayer como estos amigos en vivo. Estuve con el padre con ella, como ella, y yo. Esto nos iba a besarlo con la iglesia. Si nos quedamos con el gente, lo que nos quedamos, si nos preguntas y nos dieron como... ¿Quién es? Si te digo que te la vas a jugar. Cuando me quedo ahí, y me acabo de tener que… ¡Gracias por ver el video!